¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Eso es que quería ponerles este fragmento para que ustedes vean realmente lo que dijo y nada de que se está manipulando y nada de que se quiere voltear los dichos de esta aspirante por parte de este frente amplio opositor. Ahora resulta que todo lo que dicen lo sacan de contexto, todo, desde sus micheladas que hay que quitar para que haya mayor seguridad y se acabe el índice de violencia. Desde ahora, con que dijo que en el sureste no está acostumbrada la gente a trabajar más de ocho horas, así como en su momento lo dijo el señor Samuel García. Ahora resulta ser que a la señora todo lo que dice, todo lo que expresa en estos foros, lo sacan de contexto. ¡Todo! Más bien, si no lo sacarían de contexto, la señora sería tan recta de decir lo que realmente sucedió en esas matiladoras. Porque esto fue lo que dijo. El día de hoy, ya salió a llorar. Voy a seguir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país. Voy a seguir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país. Y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura. Voy a seguir diciendo que hay una cultura distinta en el... Ah, ok. Pero, ¿por qué no funcionó Xochitl Galvez? No por la cultura de trabajo, sino porque esas maquiladoras simplemente se dedicaban a explotar a mujeres y la mayoría indígenas. ¿Por qué? Por todo lo que ha salido a relucir sobre esas maquiladoras. Era no más la planta maquiladora de la empresa llamada Trans Textile International, SADCB. Su dueño era nada más y nada menos que Camel Nassil, un empresario vinculado a redes de trata infantil. Que mandó a secuestrar a la periodista Lidia Cacho. Yo creo que esa historia ya la sabemos. Y el señor ya sabemos también. Desaparecido. Pero bueno, Nassif era promotor y financiador de la Fundación Vamos México, de Marta Zagún y esposa del entonces presidente de México, Vicente Fox. Para no hacerse las largas, ¿eh? Esta empresa se fundó por una donación que hizo el señor Fox. Y Camel aceptó. El gobierno debería de pagar el terreno, la nave industrial y pagar los suelos. Eso lo aceptaron. No solo eso. Pablo Salazar, entonces gobernador, se comprometió a pagar los sueldos de las trabajadoras de la maquilada en formato de becas durante seis meses mientras se capacitaban. Y no se las voy a hacer largas. Trabajaban alrededor de 45 horas a la semana, nueve horas diarias. Digo empleadas porque la mayoría de las personas que trabajaban en La Plata eran mujeres y muchas de ellas eran indígenas. Estaban organizados por equipos de módulos en donde tenían que llegar a ciertas metas y si no, tenían que hacer horas extras que no se les pagaban. Bueno, las que llegaban, se les daba una gratificación que era mínima, por cierto. La planta nunca rebasó los dos 450, muy lejos de los 1500 prometidos, que fue el compromiso que hizo Camel a los gobiernos municipales, estatal y federal. En cuanto se acabó el sexenio de Fox, tuvo que pagar los sueldos y ya mejor se declaró en quiebra. Y como indemnización simplemente les dio entre dos mil y cuatro mil pesos a cada una por el tiempo que trabajaron. Ahora sale a llorar la señora en lugar de explicar esa situación que ya se difundió en redes sociales sobre esas maquilas. ¿Por qué no funcionaron? Por esa situación de explotación y en las que estaba participando el gobierno federal, el presidente Vicente Fox y este empresario. Y eso sí lo cayó Xochitl Galvez, que no mienta con lo de la cultura, más bien no funcionó. Por otras razones, o más bien a esa cultura se refería, a la que manejan este tipo de personajes y parásitos de la política. Ahora sale y llora con esto. ¿Cómo ven? Ya hasta me arman campaña de desinformación. Se les nota el miedo. Demuestran que no entienden que somos un país diverso. Al rato dirán que quieren llenar de fábricas las playas y costas. El desarrollo sostenible debe ser identidad regional. Ah, ¿y qué más? Sale a llorar con esto y arrepentida de sus dichos. Más bien, la que tiene miedo es otra, porque cada vez que habla, se hunde. Y se hunde sola. Escuchen. No inventen, no traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste. En 2002 se intentaron poner maquiladoras en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar, porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños. Tan no funcionó que fracasó. Lo que sí funcionó fue lo que su servidora propuso. Proyectos ecoturísticos como las nubes, el chiflón, las guacamayas, frontera corozal, proyectos productivos relacionados al campo, a la miel orgánica, al café orgánico. Tan funcionó que en la fecha siguen. Ya basta de sacar de contexto mis palabras. ¿Sacar de contexto? Si ella expresó y ustedes lo escucharon, más que nada lo que debería hacer en lugar de andar diciendo que se le saca de contexto es explicar por qué no funcionaron esas maquiladoras y todo lo que había detrás de ellas. Solita se metió un balazo en el pie. Quería rematar con lo que dijo el diputado Fernández Noroña. Muy cierto, de manera hasta de chiste. Pero así es como funciona esta oposición. Sin afán de ofender, claro. Porque eso es lo que hemos visto en esta telecomedia. Para la oposición, formar a una persona que vendió gelatinas y tamales hasta pronunciarla como su próxima candidata a la presidencia. Eso es lo que los representa. Y no por el hecho de que alguien de abajo venga, porque sabemos que no es cierto. Esta señora se hizo multimillonaria con los contratos que recibió durante, y la mayoría de ellos, durante su función como delegada en la Miguel Hidalgo. Cosa que no ha salido la señora a desmentir. Siempre que sale y habla del tema es que le compruebe si hizo algo irregular en los permisos. Nadie está hablando de los permisos. Está hablando de los contratos. Y eso no lo niega. Los hubo. Tanto así que dice, de ese dinero, no todo es ganancia. Que alguien le explique al presidente no bueno. Si le alcanza para pagar un segurito de 130 mil pesos mensuales, yo creo que solamente alguien con un buen capital, un buen poder adquisitivo, se puede pagar ese seguro mensual. ¿O usted qué opina? Por eso las palabras de Fernández Noroña. No es correcto, yo lo convalido, pero no voy a romper. El movimiento es lo más importante. Ay, cabrón. Uy, mis respetos. No creo que vaya a ser eso. Yo lo que percibo es que va a romper y se va a ir con movimiento desahuciado porque la derecha ya tiene candidato. ¿No? Dependiendo que latinas y tamales no solo te haces millonario sino que haces candidato a la presidencia del Frente Cuango de Derecha. Pues eso es lo que yo les diría. Les agradezco mucho. Yo espero... La 4T va a llegar, 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 y la vuelvo a repetir. Para la derecha pues ya tiene candidatos y como dice, tal parece que vendiendo gelatinas y tamales eres un muy buen prospecto. Para esta derecha pues no lo quiero decir, mejor escuchémoslo nuevamente de Fernández Noroño. Así tal cual. Y no, no lo está haciendo en forma de discriminación sino que exhibiendo cómo quieren engañar a la gente por parte de esta candidata. En fin, nos vemos señores, que sigan pasando un agradable día. Servido, y con Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.